Si estás cansado de las artes mágicas merlinescas o de la novela caballeresca mezclada con monstruos, intuir a Inglaterra en cada uno de los mapas de novela de fantasía que te presentan, entonces este es tu vídeo. Voy a presentarte una trilogía que te va a sorprender en todos estos aspectos. Hola Vigilante, soy Ersla, bienvenido a Literature Watchers. Hoy voy a hablarte de las 5 razones por las que tienes que leer la trilogía de la tierra fragmentada de Jemisin. En esta ocasión quiero presentaros la trilogía de la tierra fragmentada de Jemisin. Nora Jemisin es una autora que ha sido ganardonada durante 3 años consecutivos con el premio a la mejor novela por los premios Hugo, uno de los ganardones más importantes dentro del mundo de la fantasía. Esta trilogía es tan aclamada, tan importante por ciertos aspectos que conforman su idiosincrasia, pero en este vídeo quiero hablaros de algunos de los aspectos más interesantes de la novela al margen de, en términos generales, lo que le ha llevado a ganar tantos premios. Quiero hablaros de esos pequeños detalles, esos diferentes detalles que hacen de esta trilogía especial, única y revolucionaria en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción. Algunos de esos aspectos son el sistema de magia que ha empleado Jemisin para hacer única esta novela, la sociedad, el esquema social, la jerarquía social que plantea en estas novelas. Y por último vamos a hablar del marco general, de la trama general que le da la trilogía tanta personalidad. Así que espero que os guste este vídeo y vamos a empezar. En la quinta estación la acción se sitúa en la quietud. Es un mundo en el que la autora ha planteado su historia, que está conformada, como vemos en el mapa, por una masa de tierra enorme y prácticamente muy inestable e irónicamente plagada de movimientos sísmicos habituales. En ellos viven unas personas con unas habilidades muy concretas, que es la orogenia, capaz de interactuar con esos movimientos sísmicos, bien para apaciguarlos o para provocarlos. Son personajes por lo general muy atormentados, traumatizados, también muy necesarios para la supervivencia en un lugar como la quietud, pero también muy rechazados por la sociedad. Forman una comunidad bastante hermética, llena de secretismo y que la gente común les es muy difícil acceder. Por lo tanto el miedo campa a sus anchas entre aquellas personas que son incapaces de recurrir a esta habilidad. Tanto es así que uno de los elementos más necesarios para la supervivencia termina siendo el más castigado. Después de haber leído novelas como las de Sanderson, encontrarme de nuevo con una autora que ideara un sistema de magia diferente, ameno, entretenido, que conjugara tan bien con la historia que estaba planteando y tan necesariamente para la historia que estaba planteando, me pareció fantástico y fue una de las cosas que realmente consiguió cautivarme en esta primera entrega. La orogenia como tal está muy bien definida y muy bien planteada. Sus leyes, sus posibilidades y sus incapacidades están muy bien expuestas a lo largo de la primera novela. Y sí que es cierto que tenemos bastante información que absorber en unas primeras impresiones, en unos primeros momentos de la lectura. También es cierto que la autora lo hace de forma bastante gradual, bastante amena. Hace que forme parte de la narración más allá de simplemente verter toda esa información en el lector. Nos ayuda a conocer mucho mejor a los personajes, conocer esos pequeños detalles de la forma de vida de los personajes y de este tipo de personajes en concreto. También nos da a entender que todo lo que se conoce sobre la orogenia no es suficiente como para abarcar todo lo que van a descubrir durante el desarrollo de la trilogía. Y es así como vemos que esta orogenia va evolucionando más allá de los límites preestablecidos en un inicio y lo hace de forma coherente, cohesionada con el resto de la trama y siempre rebasando los límites que ha ido proponiendo la propia autora en el desarrollo de las diferentes acciones de la historia. En general es algo muy novedoso, bastante diferente de lo habitual. Si bien en la quinta estación, la primera entrega de trilogía, vemos cómo se desarrollan las estaciones, cuál es el ciclo vital que tiene la quietud en esos periodos de calma y esos periodos más agitados de actividad sísmica que llevan a periodos de precariedad bastante más altos en los que las diferentes poblaciones deben conformar una jerarquía muy concreta para dar lugar a la supervivencia que todos pretenden alcanzar. De todas formas, aunque se ve muy claramente a lo largo de la primera parte, es aquí en la segunda entrega donde me parece todavía más evidente cuál es el sistema habitual que utiliza la autora para exponer las diferentes jerarquías. Los diferentes personajes con poder que va presentando a lo largo de las dos primeras entregas son mujeres. Lo hace de forma natural, sencilla y absurdamente lógica, muy acorde con lo que están buscando en este desarrollo de la trama. Si no vas buscando esos diferentes toques de matriarcado, no te das cuenta de que estamos hablando de ello hasta que vas avanzando por las diferentes entregas de la trilogía y te das cuenta de que prácticamente ninguno de los jefes de gobierno son de verdad hombres. Es en los momentos más difíciles donde realmente se recurre a las mujeres como cabezas de gobierno. Luego hay un poco de todo porque lo hace de forma también muy sutil porque puede haber tanto hombres como mujeres y efectivamente aparecen a lo largo de la trilogía diferentes escenarios donde los hombres también tienen su porción de poder. Sin embargo, la jerarquía que va marcando, la jerarquía social que se va marcando está dictada por el litoacervo o las diferentes directrices dejadas por aquellas personas que intentaron sobrevivir a las diferentes estaciones anteriores y que siguiendo ciertas normas pudieron conseguirlo. Entonces, a través de estas enseñanzas se puede extraer que ha de haber diferentes individuos destinados a diferentes funciones y cada uno de ellos ha de estar regido por un líder. Y la mayor parte de esos líderes resultan ser mujeres. Está muy bien planteado a lo largo de la novela y me pareció un detalle bastante curioso que tener en cuenta donde normalmente funciona con mucho más predominancia del género masculino en la mayoría de los puestos de poder. Uno de los primeros detalles que os va a llamar la atención de esta novela es que a la autora le interesa mucho escandalizar al lector. Hay muchísimas formas de empezar una novela, sin embargo, en esta ocasión la quinta estación empieza con la muerte de un niño y a la vez que lo hace intenta explicarte cuáles son las razones que han guiado a semejante acto de crueldad, de desfase bestial. En general, creo que la autora ha conseguido con esa impactante primera impresión dar a conocer al lector muchísimos de los datos socioculturales, ambientales y educacionales que han llevado a una persona a cometer semejante crimen. Y con eso, ese estado de shock inicial que deja en el lector, toda esa información pasa de forma mucho más desapercibida y con una carga mucho menos pesada, hace que la lectura sea mucho más intensa y que el lector avance por las páginas desde un principio, empujado por una necesidad acusciente de saciar la curiosidad. Es una de las características más interesantes de la novela en la primera parte y entre sus muchas cualidades diferentes, había algunas que podían destacar por ser desconcertantes. En este caso, la primera impresión que te llevas de la novela es esta. La segunda es esa sociedad que ha planteado esas diferentes dicotomías entre las zonas más llanas, más bajas, más faltas, no de educación, sino de información, que está retenida por las diferentes esferas de poder que plantea en la cultura, en la sociedad que está mostrando por primera vez aquí en la quinta estación. Hay otros detalles que me resultaron mucho más amenos a pesar de también ser muy diferentes y también ser muy poco habituales dentro de la novela de género. Las diferentes formas de tratar la sexualidad y los diferentes tipos de pareja que va mostrando a lo largo de esta primera parte son muy curiosas. Esa libertad y esa desinhibición que va mostrando a lo largo de esta primera lectura me pareció refrescante y sobre todo por la naturalidad con lo que lo hace y forma parte muy importante de los diferentes núcleos de conflictos que se van planteando. Lo hace de forma muy natural, muy concreta, muy sencilla, muy sentida y eso queda muy importante dentro de esta primera y las sucesivas partes de la trilogía. Uno de los rasgos más interesantes y de los más desconcertantes que tienen estas novelas se trata de esa segunda persona, esa narración en segunda persona. Es muy poco habitual ver novelas narradas en segunda persona. En cualquier caso, Jameson ha conseguido, con una muy grata y equilibrada combinación de segunda y tercera persona a lo largo de la trilogía, darle un tono muy íntimo, muy apreciativo a la narración. Por lo tanto, ese estado de shock inicial que os comentaba antes, lo vamos a ir transmitiendo, vamos a ir arrastrando a lo largo de la lectura de las diferentes entregas. Conocemos mucho mejor al personaje, lo entendemos mucho mejor y le damos mucha más importancia a las vivencias que va teniendo. Y luego también, otro factor que me pareció muy importante, muy interesante de este aspecto de la novela es que es un personaje principal que se conoce muy bien a sí mismo y es muy refrescante ver un personaje tan completo que va guiando al lector, que va llevando de la mano al lector a lo largo de la narración. Si bien durante la primera parte consigue guiar mucho más al lector, a medida que vas avanzando en la trilogía, esa decisión, esa contundencia y ese ímpetu se va relajando un poquito más y va dejando pasar cierta incertidumbre que es lo que da lugar a la tensión que imbuye a la trama principal de la novela. En general, creo que la combinación es idónea, vamos a ir conociendo muy bien a Esun, el personaje principal, y lo vamos a ir haciendo en la medida en la que ella nos va dejando. También ayuda mucho que la autora haya confiado tanto en el lector como para no tener que explicarle cualquier pormenor y confiar en su capacidad de leer entre líneas. Eso hace que la novela sea mucho más jugosa porque a pesar de que explica muchísimos detalles, también le deja cierto espacio al lector. La trama principal que plantea la autora para la trilogía de la Tierra Fragmentada es bastante desconcertante. Vamos conociendo los diferentes aspectos que van guiando a la trama a través de la trilogía sin tener muy claro cuál es su situación, más bien temporal. Creo que es uno de los más desconcertantes y más intrigantes aspectos de esta trilogía y os animo a descubrirlo por vosotros mismos. Bien puede ser una narración previa a nuestra era o posterior a nuestra era, por lo tanto no sabríamos llamarlo fantasía o ciencia ficción. Cualquiera de esas dos posibilidades entra muy bien dentro de la lectura situándola al margen y dándonos una perspectiva en la que las cosas son diferentes, son muy aceptables y aunque hay muchos problemas sociales, se enfrentan siempre en base al sentido de la supervivencia. Y esto hace que nos replanteemos ciertos aspectos que en nuestra apacible existencia actual van a darnos diferentes perspectivas de cómo puede ser nuestra sociedad, nuestra vida y nuestra cultura en situaciones un poco más tensas. En general creo que el concepto que está planteando la autora es revolucionario simplemente por la capacidad que podamos tener los sectores de extrapolarlo y de llevárnoslo a nuestro propio terreno e intentar cambiar nuestra forma de apreciar ciertos detalles en base a esta nueva perspectiva que nos ha ofrecido la autora a través de estos relatos. En ese sentido esta lectura es muy interesante porque yo como lectora voy buscando los diferentes patrones que me han dejado tras decir las diferentes historias. Que en concreto ya me ha conseguido dejarme muy desconcertada con aspectos como esa incapacidad de situarlo en el antes o en el después y de catalogarlo propiamente dicho como ciencia ficción o como fantasía. Y luego también me ha propuesto un sistema de magia diferente y novedoso muy arraigado en una forma de vida muy compenetrada con la misma supervivencia. Ha conseguido mostrarme esquemas sociales diferentes, muy amenos, muy bien planteados y de forma apacible dentro de lo que cabe en el esquema de la trama. En general se trata de una lectura tremendamente ricocedora que nos aporta nuevas perspectivas para ver las diferentes inherencias sociales y culturales que deja de sí algunas lecturas como estas. En general si os gusta la fantasía y si os apetece probar algo diferente con estas lecturas vais a disfrutar muchísimo. Y también es cierto que a pesar de tener algunos aspectos un poco más desconcertantes ese riesgo que ha corrido la autora ha sido lo que le ha hecho ganar carácter y diversidad en su novela. Por lo tanto es una historia única que os recomiendo que disfrutéis. Espero que os haya gustado este vídeo, que os hayan dado ganas de descubrir la obra de Jameson y por supuesto os invito a que si queréis seguir descubriendo novelas como esta os suscribáis al canal, si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta y lo compartáis con aquellas personas que creáis que le puede interesar esta lectura. Como siempre muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.